En nuestra ciudad entiendo que en el transcurso de la mañana el centro comercial de Santa Fe va a dar a conocer cómo se va a trabajar durante este fin de semana XXL con la presencia de muchos turistas. Lo decíamos al principio, las plazas hoteleras están ocupadas, reservadas a un 80%. Yo ayer comencé por las dudas a hacer algunas compras navideñas, pero vamos a ver qué pasa en Rosario, porque ya pasaron en limpio cómo se va a trabajar este fin de semana. Va a haber actividad este jueves a pesar del feriado y también del viernes, así que estamos en contacto con Miguel Ruco, que es el presidente del centro comercial de Calle San Luis en Rosario. Hola Miguel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Anita? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Indiana, Indiana. Anita ya... Indiana. Me pasó el teléfono. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, todo en orden. Bueno. Comenzando una jornada calurosa también hoy. Sí, una jornada calurosa en Rosario y con unos cortes de calles y manifestaciones que te la regalo para hoy. Pero bueno. Sí, y de luz. Y de luz, y de luz. Bueno, un lindo combo. Pero en este contexto, viste que estamos todavía ya con el ritmo navideño, con las ganas de sacarnos de encima algunos regalos, de ya cumplir con esto para que no se nos acumulen todos cerca de la fecha. ¿Cuáles son las alternativas que está ofreciendo Calle San Luis? Siempre una de las zonas con mejores precios y una variedad que te enloquece. O sea, no sabés qué comprar, no sabés con qué quedarte. Claro. Bueno, somos casi 500 comercios. Claro. En nuestro centro comercial, imaginate la variedad de artículos, de rubros y todos, muchos de nosotros vendemos por mayor y por menor. El sector mayorista está bien marcado y tiene una zona donde tienen, obviamente, los precios y que recibimos gente de toda la provincia, recibimos gente de provincias vecinas que vienen a comprar por mayor para proveerse para sus comercios, ¿no? Para sus negocios. Calle San Luis hoy es una alternativa a un centro comercial de Buenos Aires, nosotros que por proximidad, muchas veces y por servicio, encuentra en nuestro centro comercial esta alternativa. Y justamente mañana, el día del armado del arbolito, también va a ofrecer la posibilidad a la gente, ¿no? Como un servicio extra, ¿no? Lo hacemos, a lo mejor con personal reducido, pero vamos a estar todo el jueves abierto en horario normal, en horario habitual, para recibir a esta gente justamente que sale a último momento a hacer las compras para decorar el arbolito, decorar la casa o comprar un árbol de nuevo o las luces y demás, ¿no? Así que, bueno, esa alternativa debe venir un día feriado para el resto de las actividades, normalmente, yo sé que ustedes trabajan, sé que trabaja mucha gente, pero no la administración pública, no, a lo mejor, algún servicio que tiene, bueno, la posibilidad de tomarse el fin de semana largo, los comercios, el jueves vamos a estar abiertos. Y el viernes, que es el día del partido de Argentina, con esto de que mucha gente sale a comprar el cotillón para alentar a la selección, las camisetas, para pintarse la cara que es muy de moda, bueno, vamos a trabajar hasta el mediodía. El viernes, vamos a hacer horario, como en alguno de los casos se hace el sábado, ¿no? Ajá. De nueve a una, aproximadamente, así que también es posible que si tenés que salir a comprar algo sobre la hora también antes de recibir a la gente que viene a haber partido a casa o demás, según el programa que hayas armado, o las cábalas que tengas, vamos a estar abiertos el viernes hasta el mediodía. Bien, buenísimo. Sí, aparte, un fin de semana largo donde sabemos lo que está ocurriendo en Rosario, se llena de turistas, ¿no? Y como vos bien decías, gente desde otras provincias, entiendo que por la posibilidad que da el puente Rosario-Victoria, gente de Entre Ríos, gente del centro norte de nuestra provincia, que prefiere llegar ahí a calle San Luis antes de seguir camino y conseguir buenos precios en Buenos Aires, ¿no? Como lo que vos decías, una alternativa de variedad y precios increíbles. Para aquellos que no son partes del grupo de mayoristas que van a hacer las compras a los locales de este rubro y van por pocas cosas con la lista navideña, ¿hay promociones como en otros años? ¿Van a hacer algún tipo de sorteo, algún otro tipo de estímulo? Sí, este viernes en alguno de los locales vamos a tener algunos sorteos y vamos a tener descuentos especiales, hay convenios con algunos bancos, con el Banco Nación, con el Banco Mundial. Está lunes, martes y miércoles en nuestros comercios los de Billeteras Santa Fe, pero bueno, el fin de semana, por ahí dije, la gente, mucha gente hoy recién está cobrando su sueldo, así que también va a ser una buena posibilidad. Sí. ¿Y cómo vienen los precios en comparación a la Navidad pasada, el año pasado? ¿Cuánto, más allá de lo que informa el INDEC y algunas consultoras privadas, en la práctica, ahí enfrente con los números, con la calculadora y la lista de precios que les llega, de cuánto es el aumento promedio en los productos? Y obviamente entiendo que hay variedad de productos y variedad de precios y aumentos. Bueno, acompañando en la descripción, el promedio interanual es de un 80%, 80, 85%. El tema es que, lamentablemente, nuestros proveedores, que son los formadores de precios, en definitiva, son los que importadores, por ejemplo, han aumentado el ritmo de la inflación o del dólar, ¿no? Claro. Sobre todo el dólar blue, que después de mitad de año ha sufrido, lamentablemente, este incremento, y hay algunos importadores de acceder al dólar importador. Hay muchos que se volcaron al blue. Hay que ya ir sacando la cuenta de que muchos insumos o mucha mercadería importada se maneja directamente al dólar blue. Y, bueno, sabemos la volatilidad que tiene el dólar blue. Un día te sube 10 pesos de golpe, o te sube 10 de golpe, y los importadores, no, están nueve. Ahí te estamos perdiendo. Absorber. Te estamos perdiendo un poco, Miguel, no sé si te corriste del lugar. Ahí, a ver cómo te escuchamos. Ahí estamos. Ahí, bien, 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 bien. Perfecto. Digo, muchos importadores nos pasan listas nuevas. Nosotros, la verdad es que optamos por absorber esos aumentos para conquistar la demanda, ¿no? Y tener ofertas para atraer al público. Bueno, achicando, reduciendo el margen de utilidad, mantenemos la oferta por la necesidad de la venta, ¿no? Básicamente, estructuras comerciales cada vez más costosas, alquileres y muchos otros gastos que tiene el comercio y necesita de la venta. Entendemos que lo que más ha aumentado es lo de primera necesidad, que la gente no puede dejar de consumir. La gente, entre comprar un regalo y comprar algo para darse un gusto en la comida, lo gastan en alimentos, ¿no? Lo de primera necesidad es lo que, lamentablemente, más aumentó. Y entonces posterga la compra de algún adornito, de algo superfluo. Está sucediendo eso, ¿no? Y nosotros estamos, por eso te digo yo, achicando márgenes de utilidad. Bien, bueno, sí, a nosotros como consumidores no nos queda otra, ¿no? Ver precios, caminar, aprovechar las promociones. Y si la plata no alcanza, obviamente, ¿no? Uno es más, hasta, te escuchaba lo que decías, comer hay que comer, ¿no? Y a veces, bueno, y a veces hasta dejamos de pagar algún impuesto, acumulamos a ver si tenemos alguna moratoria, si podemos más adelante patearlo, cruzando los dedos para que esa alternativa llegue, ¿no? Pero bueno, esperemos que con este último empujón del año, que es una época de mucha expectativa para el comercio, por lo menos para cerrar los números en positivo, se ve así, ¿no? Como bien decías, ya la próxima semana se empiezan a pagar los aguinaldos, ya hay mucha gente que percibió su sueldo y lo tiene guardadito para los regalos navideños, aunque también todos nos queremos ir de vacaciones, ¿no? Es como que queremos que cada billete sea de chicle, pero bueno, hay que administrarse bien. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por este contacto, que salga todo bien, ¿eh? Y que vendan mucho, ojalá, ojalá podamos comprar mucho. Ojalá, sí, somos optimistas, ¿sí, vale? Nosotros tenemos los negocios preparados para recibir a la gente y, bueno, no nos queda otra que ser optimistas porque hay mucha inversión, hay mucho esfuerzo atrás de todo esto y ojalá a todos los comercios les vaya bien. Ojalá. Miguel, muchas gracias, buen fin de... No, por favor, gracias a ustedes, un beso. Un beso. Miguel Ruco es el presidente del Centro Comercial de Calle San Luis en Rosario. Como bien decía, ¿no? Hay más de 500 comercios que están en esa zona. Es impresionante. Yo me vuelvo loca cada vez que voy ahí. No sé qué comprar, no quiero comprar todo y obviamente no me alcanza. Más cuando entras a los comercios que tipo bazar, ¿viste? No, 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 no. A vos que te gustan esas cosas, no sabés. Que la ollita, la sartencita, de todos los colores, vasitos de este tamaño, del otro, con dibujitos, sin dibujitos, no, no, es una locura. Y de ropa ni te cuento. Bueno, y es alternativa, ¿no? Para mayoristas, para minoristas y mucha gente que viene de otras provincias porque los precios son hasta mejores en algunos comercios que los que se pueden encontrar en Buenos Aires. Sí. Y con el combustible y todo, el cofeaje, podés llegar hasta ahí. Pero bueno, mañana, a pesar del feriado, jueves 8 van a estar abiertos y el viernes, antes del partido, hasta el mediodía, 12 y media, 1. Anda temprano, así se pueden ir temprano.